de la tarde o a lo mejor un poquito antes, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, va a anunciar cambios en su gabinete. Pero pues, Víctor Martínez, nuestro director de noticias, todo se filtra, ¿verdad? En la actualidad y en estos tiempos, nada dura oculto, compañero. Entonces, usted tiene ahí un avance que se está, que lo va a dar a conocer usted en este espacio. Lo escuchamos, adelante. Buenas tardes, licenciada Luis Carlos y a toda la auditoria. En efecto, es muy difícil que hoy algo no se filtre y una vez filtrado, que no llegue a todos a través de las redes sociales o a través de gente que acostumbra a pasar esta información. Los cambios son los siguientes, a menos que alguna sorpresa nos espere a las dos de la tarde. Rosario Robles, quien vino el lunes a un evento de la Sede Sol, obviamente encabezándola como Secretaria de Desarrollo Social, deja esta dependencia, deja de ser la Secretaria de Desarrollo y se cambia, se va a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la llamada Sedatu, que hasta el día de hoy Jesús Murillo Karam estaba al pendiente de esta situación, una vez que dejó la Procuraduría General de la República. O sea, Jesús Murillo Karam ya hoy no pertenece al gabinete, Rosario Robles es quien ocupa su lugar y deja vacante, Rosario Robles, la Secretaría de Desarrollo Social, no hay un sustituto hasta este momento. El segundo cambio es José Calzada, José Calzada es el gobernador actual de Querétaro, ya hoy dejará de serlo para unirse a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Va a sustituir al exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, este hombre que recordamos es obviamente un hombre que comenzó con la administración, lleva muchos años, es un priista de décadas, Enrique Martínez y Martínez, y fue hace tres periodos, si mal no recuerdo, si no me equivoco, es el ex gobernador de hace tres periodos en Coahuila. El tercer cambio entra Rafael Paquiano, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sustitución de Juan José Guerra Abud, también había comenzado la administración de Peña Nieto. Enrique de la Madrid, este hombre, hijo de quien fuera presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, este hombre que fue también colocado al principio por Peña Nieto en el Banco Nacional de Comercio Exterior, bueno, ahora será secretario de Turismo, él sustituye a Claudia Ruiz Maciela, que es, como todos ya sabemos, la secretaria de Turismo, hasta el día de hoy entra en su lugar Enrique de la Madrid. Otro de los cambios, Francisco Guzmán, ahora es el jefe de la oficina de la presidencia en sustitución de Aurelio Nuño, un hombre, pues, muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, que hoy deja de ser jefe de la oficina, Aurelio Nuño, entra en su lugar, Francisco Guzmán. Renato Sales, y aquí viene algo que puede llamarnos mucho la atención, entra a ser comisionado nacional de seguridad, sustituye a Monte Alejandro Rubido, a muy poco tiempo de que Monte Alejandro fuera altamente cuestionado, ya sabemos, por la fuga de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán, se había mencionado, y aquí hay que decirlo, licenciada, se había mencionado al gobernador de Nuevo León, al actual, como un probable relevo en lugar de Monte Alejandro Rubido, parece que no será así, al menos, de cumplirse esto que estamos diciendo, licenciada. O sea, que entra Renato Sales. Así es, que hoy se dedica al tema de secuestro en el nivel federal. Porque sí se mencionaba meses atrás, ¿verdad?, al gobernador de Nuevo León. Oiga, el hecho de tantos cambios, Víctor Martínez Lucio, es que estaban haciendo las cosas mal, o por qué lo hace el primer mandatario de nuestro país. Ya se había hablado desde hace mucho tiempo, hay algunos cambios que se habían, que habían trascendido, que algunos parece se retrasaban demasiado, falta uno que no hemos mencionado que, pues digamos que hoy pudiera ser la nota principal. Aurelio Nuño será el nuevo secretario de Educación Pública. Aquí, tal vez sirve esto para responder lo que usted pregunta. El tema del, de la polémica en la que estaba envuelto Emilio Choyfet, y la situación de su salud, que lo mantuvo hace unos días, incluso hospitalizado por una deshidratación, al menos eso fue lo que dijo, lo que se dijo, deja a Emilio Choyfet, la Secretaría de Educación Pública, en medio de un problema serio en el tema educativo, ya sabemos el tema de la evaluación, lo que pasa en Oaxaca, en Chiapas. Algunos cambios, respondiendo a su pregunta, pues no son cambios que se den por casualidad, se dan porque eran ya insostenibles estos funcionarios, licenciada. Emilio Choyfet, ¿usted se la creyó lo de la deshidratación? ¿Tantos días hospitalizado? La deshidratación a veces da, pues, por diversos motivos, por una situación de extrema presión, puede ser, porque ahí, en ese punto, en la Secretaría de Educación Pública, tal vez es uno de los puntos que parecía una especie de hoy exprés, parecía que en un momento dado todo iba a reventar, la situación en este inicio de ciclo escolar no fue sencilla, y fue cuando reapareció el lunes Emilio Choyfet, después de, pues, un daño a su salud, en fin, ese cambio, el cambio de Rosario Robles, inesperado para nosotros, claro, aquí estuvo el lunes, y el tema este de la sustitución de Montalejandro Rubido, pero no con el gobernador Rodrigo Medina, alguien aquí se había mencionado, porque dicen, ha hecho un buen papel en el tema Fuerza Civil, que es un modelo luego copiado en otros estados, en fin, mucho podríamos decir de estos cambios, pero hay que esperar a las dos de la tarde. A las dos de la tarde, o un poquito antes. Así es. Con esa, esa, ese anuncio del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esperemos que sea antes el anuncio para poder darlo aquí. Después de las dos, yo no quiero que se enoje don Robert. No, 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 por eso. Bueno, también, también no voy a hacer este, pero ya no sería tampoco culpa de nosotros, pero sería un poco antes de las dos de la tarde para poder informar al auditorio en este espacio. Gracias, compañero. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos al corte comercial y regresamos. Es que platicamos bien bonito y todos nos queremos.